Básicamente, esto es un directo hecho en Twitch, pero siempre al inicio del directo leo una noticia, última hora. O sea, lo digo sobre todo para que no me dejéis el típico comentario de No, es que no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. ¿Vale? Dicho esto, el título ya te dice la noticia. El primer ministro de Australia admite errores en la gestión de los incendios que suman ya 27 muertos. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, admitió este domingo que se han podido cometer errores de gestión en los incendios forestales que arrasan el país y sobre la que ha recibido fuertes críticas. Normal. Hay cosas que se podrían haber manejado mucho mejor sobre el terreno. Reconoció el primer ministro en una entrevista en la cadena pública Televisión ABC, donde anunció además que se pondrá en marcha una investigación pública sobre la respuesta a los incendios. Sus palabras coinciden con la muerte de un bombero mientras trabajaba en labores de extinción y que eleva a 27 el número de fallecidos desde el inicio de los incendios en el país. Morrison declaró que es necesario lanzar una comisión de investigación sobre los incendios y recono... No, no la había hecho ya. No. Qué guay, ¿no? De investigación sobre los incendios y reconoció la exasperación de la población por los incendios normal que han destrozado una zona del tamaño de Corea del Sur o Portugal y rodean a Sydney de humo. Han arrasado una superficie de más de 8 millones de hectáreas. La disculpa del cuestionado primer ministro llega después de que el viernes miles de personas se manifestaron en varias ciudades que de esta noticia también he hablado, de Australia para pedir su dimisión. Además de exigir al gobierno más medios contra el cambio climático y para luchar contra los incendios forestales que ya han dejado al menos 27 muertos y miles de casas calcinadas. Morrison, que se ha erigido al defensor de industrias contaminantes como la del carbón y se ha negado a relacionar la crisis climática con el agravamiento de los incendios forestales ha sido objetivo de numerosas críticas en las últimas semanas. Normal, tío. O sea, es que vaya temas que está sacando, ¿sabes? El primer ministro conservador fue muy cohesionado por irse de vacaciones sin avisar a Hawái. ¡Ole su polla! En plena crisis antes de la Navidad y durante sus visitas a las zonas afectadas ha visto de primera mano el rechazo de algunos vecinos que se han negado a darle la mano e incluso le han insultado. Aquí dice algunos, pero es que nadie ha querido. Hay vídeo de eso. ¡Ay, a lo normal! En relación a sus políticas para hacer frente a los efectos de la crisis climática, Morrison dijo durante la entrevista que el gobierno continuará con sus esfuerzos para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones sin precisar más. Triste, pero cierto. Ahora sí, quien solo viniese por el... por la noticia, ha terminado. Gracias. Me he quedado en la puta. Te enseño cómo tengo planteado el hacerme el 100%. Voy por sectores. Me lo estoy haciendo a patita. ¿Para qué? Para que me dure más. ¿Ves? Pero sin embargo, este color aquí, más o menos, sí se camufla, ¿no? Sí. Mira. Luego os vamos a ver. Es que quieres. Que este sea el principal, sí. Me estoy llevando un sofá. Tiempo ha agotado, güey. Lo sé, güey. No sé, güey. Yo sinceramente pienso que se van a acabar el mundo. De una manera u otra lo van a hacer. Si no, no lo han hecho ya. Bueno, yo ya estaré muerto. Mato. A menos que te refieres a bomba nuclear. Te imagino. Y aún así necesitarías 83. ¿Sabes? Pero goma nuclear de nuclear. Sí, de las tochas. Corre, 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 corre. Y necesitarías 83. Y por si no lo sabes, necesitas mínimo que se alineen los astros para que misteriosamente suelten 83 a la vez. Te imagino. Y que impacten a la vez. Vale, a ver, a ver. Bueno, a ver. Los primeros segundos, sí. Aló, ¿eso qué es? Un hongo nuclear. Espera, es un hongo. En plan, oh, mira, un hongo. Un momento, eso mate, un hongo. Corre, corre, me dijo el tepú. ¿Y si yo no hongo? ¿No hongo? ¿No hongo? ¿No hongo? ¿No hongo? Vale. ¿Qué pasa? Me dola la oreja. Ah. ¿Cómo lo llevas? Me duele. No tengo frutas infectando, pero... Lo que tiene en el curso de piercing es que se me hace desinfectar. Ah, bueno. ¿Tiene el curso de piercing al final? Me dan cuando la verana. Porque el tío espera no verá. Ah, no, 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 no. Tiene una infección de... De no sé qué. Inflama alimenticia. Hicieron un lavado de estómago. Y pues como de todas formas tenía una baja de mes. Dije, yo chicos, lo siento. Pero no voy a poder ir. Y te dan cuenta que no me guantes. ¿Tampoco? Claro, eso sí. No sé cuánto de... De bien poder salir eso, pero... Bueno. A ver. Gracias. Te acabo de decir que no estoy solo. ¿Qué? Reven. Hola. Hola. Te voy a escuchar doble que flipas. Tengo un sonido en el este. No te preocupes. Qué digo, que he estado mirando y me sorprende mucho porque yo pensaba que esto se iba a hacer muchísimo más cantoso. Este color. El arido. El arido, sí. ¿Has visto la foto que he pasado por el grupo? Sí. Es que digo, tiene que verse que flipas y de repente mire y digo, coño. No, con los tonos que hay aquí, yo creo que póntela bien. Para el Campaña no mucho, pero para el Ghost War que casi todos los mapas son con esta... ¿Sabes? Coño. ¿Para qué coño disparo? ¿Has visto a alguien? Ah, vale, que hay un helicóptero. Sí. Vale, menos mal que están ciegos. Tengo que tumbarlo. Es fácil. A ver. ¿Tumbo? A ver. Cuela. Toma el piloto. ¡Ah, mierda! Le da el helice. No sé si está el cargador. A volar. Bueno, sigilo. Ah, mierda. Le da el helice. ¿Te puedes creer que todavía no encontró el puto plano de la MPX? Coño, tío. Coño, ya se han resaltado, tío. ¿Dónde? Vale, bueno. Pues lo tengo que mirar, tío. A ver si da un punto más. Me estaba haciendo al 100% por lo mismo, tío. Tengo un... 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 Un grupo de... Este de notas. Sí. Y me estoy haciendo literalmente el 100% de... Del mapa. Por cojones así me lo tengo que encontrar. Y no... Porque no están de ningún Behemoth, ¿no? Eh... Noob. Lo hubiese encontrado ya. Qué... Qué raro, tío. Eh... Otro, tío. Eso. A tu casa. A ver si lo encuentro. No sé dónde está, macho. Uff. No sé dónde está, macho. Le mandé... A... A brujo. La foto de Ladri. Oh, Dios. Te leo... Te leo lo que dijo. Espérate. Que aquí hay más tíos. ¿Es el otro? Sí. Es que me han adoptado. Aquí. ¡Puf! Madre mía. La gente se piensa que esto es un patio de recreo o algo. Me fijo. Totalmente. Tiene llorando ahí. Por favor... Yo no quiero saber nada del niño. Que yo sigo diciendo lo mismo hasta que no me... Hasta que... Es verdad. Es verdad. De repente, porque estaba con ella cuando mandó el mensaje, ¿no? Sí. Y me dice... Mira... Lo vuelves a meter solo si te muestra en el boletín de notas un 10 en lengua. Y yo en plan... Un 10 en lengua y un 10 en historia. Eso. Y en educación física. Eso. Porque aquí no... Yo no quiero a gente vaga. No, no, no. En educación física porque... ¿Quién sucede educación física? Por los vagos. Pues madre y fijo que sí. Bueno, no sé nada. Vamos, yo... Yo no sé cómo estará el chaval, pero... No tiene pinta de este persona que haga mucho deporte. No, al gimnasio y todo, ¿eh? ¿Qué dices? Uy. Sí, porque a mí me diría que decía... Pero al gimnasio, tío. Al gimna... Pero si tiene 14 años, ¿no le dejan entrar al gimnasio? Sí, deja. Pues en 14 años no lo dejan. Hay gimnasios para críos. ¿Hay gimnasios para críos? Sí. Yo estuve en un gimnasio de pequeña. Mi primo está en un gimnasio. Ah, lo llevan a la zona infantil, tío. Es más como de enterar de que existe. Básicamente, las máquinas, en vez de que te ponen de máximo peso 150, te ponen de máximo peso 30 o 35. ¿Tu primo cuántos años tiene? Mi primo tiene a día de hoy 500. Mira, escúchame. Si tu primo pesa menos de 30 kilos, me asusto. No, pero en plan de levantar. Ah, coño. Tonto. Ah, vale. Hostia, es que la máquina, en vez de 180, por 30. Y yo en plan... Escúchame, eso no es muy sano, eh. Llámame loco, pero una persona de 15 años que pese menos de 30... Cuidado. Estoy buscando el puro plano, tío. Tengo tantas móviles marcadas que eso no lo puedo, tío. Sí, no, yo también. Por eso... Es que ya te digo. Mi plan es hacer eso. Hacerme el Cabo Norte entero. Luego ir... A los Islotes Drift World. Luego... A Sinking Country. ¿Sabes? Hacerme el 100% de todo. El problema es que cuando tú consigues todo, como ya no te sale donde puede estar ni nada... Pues aquí a... A coger puntos. Yo por eso. A ver, tampoco me molesta, ¿sabes? Porque sí, la MPX, pues... Pues... Todavía no la tengo al nivel máximo. La tengo en 239, ¿sabes? Ah, puta vez que esto tenía que ser como el Wildland. Que te diga algo más o menos. Por la zona de tal y tal, lo puedes tener. Sí. Yo eso... Pensaba que lo tenían puesto y de repente me di cuenta que no. Y yo... Quiero llorar. Pero sale... No, no sale nada. Pero me refiero... Si te pones a buscarlo, ¿te saldrá? Claro. ¿Qué te crees que estaba haciendo? Tengo que poner el... Ah, por internet. A ver, a lo mejor hay alguna guía, pero... Pero es que pierdo un poco de gracia. No sale nada, tío. Pierdo un poco de gracia. Y cuando lo miramos en su día no salió nada. Pues me salen todos los planos de todas las armas que están rosas. Y este nos va a vivir. Eso te iba a decir yo. Eh... A lo mejor es que directamente no está. Porque la MPX sea un modelo... No debería estar. Yo creo que tengo el plano. ¿Por qué no? Pues míralo a ver. O sea que lo tengo que mirar en un bivac. No, tío. Si te pones en ventana de objetivos... ¿Vale? Ah, vale. Sí, claro. Arriba. Claro. Te vas a armas, subfusibles y te lo mira. A ver, ¿dónde estás? A ver, ¿dónde estás? MPX. Eh... Sí, la tengo aquí yo. Plano. Vale. Vale, pues al menos sabemos que existe. Es... Es un principio. Tengo el de la Scorpio, Evo... Escuché esta también. El de la Scorpio y todo eso. Lo ponía. Eh, ahí lo ponía. Madre de dios. Voy a empezar desde el sur. En el vídeo te tiene que poner... ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé, no me voy a entrar. Lo aguja yo. Voy a ponerlo de esa mente. Pues a mí sí. Madre de dios. Tengo para coger un parche por ahí. Yo tengo cosas para ahí pendientes. Equipamiento. Parche 5.11. Eh... El gnomo franco tirador. Creo que ya lo tengo. Es una equipa con el mapa. Una polla en un campo entero. ¡Oh! ¡Hijo de puta! Vale, ya sé dónde está. ¿Dónde está? Márcalo. Eh... ¿Tú tienes exactamente el sitio? Está en más de un sitio, entonces. Porque ese sitio no es fácil. ¿Estamos en el mismo vídeo? Vale. Ya está. ¿Ya? La de atrás. Oye, eh... ¿La isla huevo? ¿Qué pincha aquí, tío? Vale, no. Aquí arriba... Tengo que buscar los dos huevos. Canales. Espera... ¿Cómo es? ¿Cómo tiene? ¿Un forest? ¿Dónde está? ¿Está por canales? Eh... Sí. Vale. De arriba de esa zona. Sí, no, o sea... ¿Tú te has guardado dónde estaban canales, tío? Sí. Abajo a la izquierda. La de atrás. Encima... Encima de la 6. Ya lo he visto. Vale. Vale. Pues... Entonces... ¿Aquí? Sí. Ya. Aquí está la MP7. ¿Eh? Vale. A ver. Pues la cosa está verde. Ahí. Vale. Va para el otro. ¿A dónde? Pistola... Ah. ¿Aquí? Sí. No. Ahí. Ahí. Pero si aquí no sale en ningún sitio. Pues supuestamente ahí. 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 Mírate el vídeo. Mira el vídeo. Vale. ¿Sabes? En vez de quedarte con lo que ves... Es que... Mira el vídeo. Mira el vídeo. Mira el vídeo. Porque claro... A lo mejor... Te dice... Cualquier cosa en el vídeo... Y te estás quedando con el mapa. Right. Y ahí. Es un... Chăm geos. Sí. Chamos. Esta es la millón. Tengo que ver el nombre de la millón. ¿Te suena? No. ¿Una misión que sea algo de azul? No me suena. Naranja, secundaria. Me cago en su puta madre, viene un puto dron cabrón de estas. Sí, 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 la tengo aquí. ¿No tenías el chave? No, no te acuerdas que yo la historia me la completé, pero no hice más. Por eso no la vi yo, alguna historia macho. Puta idea, volviéndome loco, eh. Icarus Blue. Madre de Dios. La que hemos liado. Bueno, la que he liado porque estaba en el mapa. Benditos coches. Muere. 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 No es que te esté utilizando de escudo de carne, pero... No, pero, ¿no? Lo estoy haciendo. No es que lo haga, es que lo hago. A ver, hay que bajar entonces abajo. Vale, hay un bivac por aquí. Sí, lo tengo. Vale, vamos a bailar. Es que si hay algunas cosas que te las da con visiones, pero yo ni me acuerdo a ver. Es que mira, no hay ni tres pies de la gracia. Es que pierde la gracia. ¿Has dicho tú? Es que pierde la gracia. Pero hasta lo sabes. Me pone que estoy luchando, espérate. Te ha dejado a ti teletransportarte, pero a mí no. ¿Será que soy un guerrillero o algo? Espera, te llamo. Llámame. ¿Te has llamado? No, porque estoy luchando, supuestamente. Ah, pues puede ser eso. ¿Contra quién estás luchando? Contra mí mismo, mis putos demonios, ¿vale? Vale, ahora, llama. Vale, ahora me deja. Sí, 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 sí. O viste para acá. ¿Por qué estoy relajando antes? ¿Por qué? Me da aquí. ¿Por qué? Oló. 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 ¡Oh! El índice de casa es el segundo El tercerlo Este es el último El segundo Yo quiero encantar El segundo 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 No se ha soltado nada para hacerlo ayer, que me ha dejado un poco pillado, ¿eh? ¿De qué trata, más o menos? Se ha empezado hablando de... no sé qué, la partida del otro día, que estaba yo jugando con los del clan, o sea, con los del equipo de Shock, y que se metió en un clan en el que estuvo del Battlefield... ¿Pero si eso ya lo contó? Que si ve al Fede, que si los chavales fliparon, no sé... Pero si eso ya lo contó, y es que lo contó el... ¿Hace cuatro días? Yo tengo una pregunta... ¿Qué le pasa? Un poco de todo, pero bueno, se lo quiere... Siempre, pero siempre, que me hablas de él... Aunque está él, cuenta lo mismo Vive con él fácil todos los días Esta vez quisiera, esta vez quisiera... Hasta que le pase algo distinto, y entonces contará eso sin parar Esto es un personaje, ¿eh? A mí me lo vas a decir... ¿Hago puesto el silacado? Sí Antes he metido un tiro, ¿sabes? Que se ha escuchado hasta en China ¡Jajaja! 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 Ah, con el cachavo ese... ¡Qué talía! ¡Mmmmm! ¡Uy! 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 Sí Bueno, un momento que esta mujer se va, así que le voy a abrir la puerta Bueno, guapa, nos hablaremos otro día ¡Mamá! ¡Chao! Bye ¡Adiós! Bye ¡Adiós! Bye ¡Adiós! Bye 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 He marcado una emisión que hay aquí, verde Porque tengo, justo en el desmarcado B tengo una zona negra que está sin abrir Sí Le damos un rodeo y la abrimos Vale Y hacemos la verde esa, te la había marcado otra vez Que ya que estamos aquí, coño no, marca la emisión, cabrón ¿Ya te ha salido? Sí Acepta Que, por cierto, ¿ese cambia? Eh, nada, que estaba ahí y había que romper una caja y la he petado Ah, pues espérate, porque tengo ahí cosillas O sea, solo habían tres tíos, pues los tres tíos me han soltado cosas Pues ahí estaban tres Ya era una misión de eso, a ver, les había que romper la caja y la he petado Hostia, que viene Me ha tumbado Vale Evitemos conflicto Por ahora Por ahora, sí Que ya te digo, por esta zona no he hecho casi nada Como en la historia, pisas esto como una vez o dos Sí Hasta que hay que meterse por regiones y empezar a tocar todo Yo empecé así Y ahí hay todavía algún tramo que tengo, he hecho todo, pero tramos de estos que se han quedado en negro Sí Que luego te metes y encuentras movidas, eh Vale, hay que quitar los drones del campamento Vale Imagino que estarán por ahí al lado de una chabola o algo Lo escucho ya Voy a mandar el drone Sí, hay una casa aquí Y están ahí los dos, dos perros Vale Joder 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 Buena Rápida Y sencilla Vamos a la casa Hay cajas y hostias A ver que cojan Si tú lo dices Que venga, que venga Aquí nos metemos en la casa Y les pulminamos Aquí caja Con los putos créditos Es que el tío A ver Si, nos hemos atascado A ver No sé que ha cogido Pero vale Un puto acá Horrible ahí Vale, creo que he abierto La zona negra Queda esto Este cachito de aquí Aquí hay un tío Espérate Vale Ya no hay tío Aquí hay un pobre de gracia Coche de un tío Pero coche No, no era un pobre de gracia Solo Hay tres El otro Mira como huye Hijo de puta Hay uno que saca de ahí Hay uno No, o sea Detrás del coche Quiero decir Sí, es que creo que he disparado yo A través de la ventana Y no sé si le he dado Vale, me voy a acercar Copy Veo uno allá a la izquierda Que ha salido corriendo Como alma que lleva el diablo Tío, por allí ¿O era el coche? Puede ser el coche Ah, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí en venda Está detrás del vehículo, tío Yo que tú no me acercaría mucho El coche está por explotar Yo no me acercaría mucho Y de repente lo veo ahí Corriendo hacia el coche Hay dos tíos al fondo Sí, un dron Y un dron ¿Dónde está el dron? Ah Hola A poco del dron ¿Esos todos van a venir? ¿O se van a quedar ahí? Por si acaso Yo creo que se han quedado Un poco pillados Lo pegué ahí, tío En plan, tío A ver Elige ¿Mueres? El dron ha saltado algo, ¿no? Hay mis munición, solo Al-115A3 Un chaleco cochino, eh Otro helicóptero Joder, tío Esos son más pesados que la unidad, tío Hombre, se supone que esta isla Es directamente suya O sea, es normal Hemos pesados, tío A ver Que me estoy desviando ahí un poco Re hostias Menuda cuestecita Eso sí Soy el único que se ha dado cuenta De que en la beta te caías Cada dos por tres Y aquí pared ¡Aaah! Vale Escalas más Escalas más Uy Me he puesto ahí en medio En plan Hola Además, luego aquí hay una movida Que te es Una de estas mejoras Que es para escalar mejor, se supone Sí Ah, pues puede ser eso ¿Qué haces, tío? Anda y me tuviese un palo en el culo, tío Joder Va, queda solo un cachitín Por abrir este de aquí Pero no hay nada, ¿no? Pero es por la puta tontería Abrirlo Nada Es gilipollas De aquí no se cae Por aquí no se puede subir Espérate que mi personaje Ha dicho que no Ahora Se baja hasta abajo No, no Que no quería bajar Por aquí se puede subir Nada más hay altura Igual podemos saltarlo con paracaídas A ver Pues yo ya te digo, tío Me estoy replanteando eso El... Tengo que hablarlo con Brujo De todos modos Sí Que ahora mismo Me está dando la razón en todo Así que me voy a decir Vale Pues sí Como también está ahí a lo suyo Como que... Le paso la misma foto Que había pasado en... En el grupo Me he tomado por culo Es que no sé O sea, realmente Como el marrón de aquí No es tan destacado Como el de Wayland ¿Sabes? En el Wayland es como Muy desierto Aquí es más Marroncete Sí Vale, pues ya está Hostia, esta base ¿Qué base es esta? ¿Cuál? La que es la de la misión La estoy mirando el mapa Me suena Yo creo que deberíamos entrar Por la izquierda, ¿no? ¿Por aquí? Ah, vale Eso es la derecha O la derecha Vale, pues... Hostia, dame ya se ve de aquí la base Ah, coño Que esta es la del... La de God War Sí Sí Está la cosa para saltar Es que ahí hay una esquinita Un poco puñetera Que posiblemente Te deje las piernas Vamos a saltar esto Ahí Dice Así que luego pasa eso Ah, te tira Dice, ya consigo Y de repente Ahí vamos Oh, pero ¿qué haces? ¿Qué retrasa mental este tío? Voy a intentarlo yo Desde el otro A ver si cuela Madre de Dios Y si me mato Pues me resucita Y ya está A ver A ver Es un poco torpe, ¿eh? Voy a intentarlo yo Si muero En el intento ¿Quién? Hostia, hola Este es el drogón Esta cosa Eh Hijoputa Eh No lo veo Ah, estos son unos Que va a su bola Que yo nunca los tumbo Yo he tumbado Me ha dado algo Ha echado piezas No, aquí tampoco A ver si este cabrón No es capaz de saltar, tío ¿Qué cojones, tío? Creo que no, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mental? ¿Qué pasa mental? ¿Qué? Pues nada Creo que abajo, ¿eh? No nos queda otra tampoco Se me ha puesto como Para no saltar en paracaídas ¿No sabes? Para matarte, sí No pasa nada, tío La rodamos ¿Dónde? Al C De ahí De una piedra normal De esta, tío La voy a probar, tío Pulso la X Y he bajado Pues yo creo que Me va a tocar ir a patitas No, tú según vas bajando Pulsa la X Yo no la suelto, ¿no? Directamente Sí, la dejas apretada ¿Vale? O sea, hay un salto Con una cantidad de puta madre Y no hace nada Y de repente Pillas una piedrita Y baja Y lógico Ah, no, el mío Ahora sí ¡Dios! ¡Cómo he volado! Ya me dirás tú ¿Cómo coño? Las leyes de la física Esto se lo pasa Por el forro de los cojones Ya te lo digo yo Hostia, un árbol Las tienen en el ojo Las tienen en el ojo Las tienen en el ojo del culo, tío A ver, a ver, a ver, a ver Vale Se vienen dos tíos, eh Vamos a bajar aquí A la chabola Ahí hay tres Sí, aquí me sale una misión más ¿Eh? Pues márcala Y deja marcar las dos Es un tío de estos Creo que es de esto de Habla con un tío Con este Con este científico en concreto Te he mandado luego a otro lado Y tal Pues vamos a hacerlo ¿Calsamos a estos de aquí? ¿A cuáles? A estos tontos que están aquí Al lado del agua Venga Eh, le doy llave y le doy a suave Y luego nos cargamos al de abajo Se va a levantar ahí como ¿Qué ha pasado? Viene un dron Al suelo Bueno, pues entonces Qué cabrón, tío Me hace gracia Porque mi personaje Se ha echado tierrecita por encima Y me ha quedado totalmente igual Sí, luego hay veces que tú me dices Ah, me he camuflado los huevos Hombre, a lo mejor se piensan Que eres un cadáver Un palo o algo Ya, se ha ido, sí Vale Hostia, todavía Bueno, sí, ya está Ya Pues cuando digas Acerco un poquito Venga Tengo el de B Yo el de A Tres Dos Uno A dormir Bueno Hostia Alá, te va por uno El mío no ha dicho ni eso El mío ha dicho Hola, ¿qué tal? Eh, contigo yo tenía que hablar Qué alegría verte de nuevo Nomás ¿En qué podemos ayudarte? A ti de que te conozco Sobre los drones Afrael No estaba así Salgo de ellos No voy a dos Ponera Qué alegría verte de nuevo Pero si a ti no te he visto En toda la campaña Está allá por ahí de paso Comunican con los drones Estolas Francamente, doctor Romero Llamar a eso comunicarse Es un insulto Lo que intenta decir Es que la relación Que tienen Más que recíproca Es Bueno Es imbiótica Justamente Y todavía no hemos podido Tener en nuestras manos Un Afrael para estudiarlo Hemos tenido que apañarnos Con lo que estos aficionados Nos han traído ¿Y cómo puedo ayudaros? Bueno Si realmente quieres ayudarnos El mío un dron Roba sus componentes De comunicación Y tráenoslos aquí Los componentes Nos permitirán averiguar Cómo manda señales A otros Directos al grano, ¿eh? ¿Y cómo sabré Lo que estoy buscando? Deberías encontrar Una copia De los diseños Del Afrael En el centro De ensamblaje Omega-02 Esa información Te permitirá saber Qué partes del dron Tienes que robar Cuando lo debes Con eso me vale ¿Qué tal si me decís Dónde está la fábrica? Oh, claro El centro De ensamblaje Omega-2 Está al este De aquí En las cascadas Del Bradio Gracias Echaré un vistazo Vale Ahora Aquí Hay uno más Tú Que acabo de hablar contigo Pero no me has hecho ni caso ¿Qué dice? En nota Vale Ah Aquí hay un perro Dos perros Dos perros Otra de este O sea que Tenemos que Pero tenemos que limpiar Esta base Para sacar el plano ¿No? Nosotros mismos No El plano El plano Se supone Que es el final De la misión Madre Ahora hay que volver A la coja Vale Pues hay que ir aquí Bueno No me joda La puta base Esta De las 8000 Putas Misiones De facción Tío Que pesados Tío Bueno Vamos a ir Al vivac Este de aquí Venga Esta base Está ya más Trillada Que la hostia Macho 40.000 Misiones De facción En la misma Base Tío Que pesados Bueno Pues hay que bajarlo Allá abajo Nos pida lejos A ver Un paseíto Vamos andando Como buenos guerreros Ahí Yo me voy a hacer El 100% A patita En directo O sea Sin coger Ni un Hombre Me tiene que durar El juego Tío Si El Red Dead ¿No? Solamente Para sacarle horas Me he hecho Todo Sin Viajes Rápidos Todo Al final Mola Luego mola Tío Al final Te recorres Todo Y vas viendo Todo el mapa 100% Bueno Bueno Estamos cerquita ¿Quieres filete de ciervo? Por supuesto Se me ha escapado Una polla Si lo tienes aquí ¿Dónde? ¿Qué? 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 El puto ¿Qué? 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 No preguntes Haga lo que hagas No preguntes Y ahora baja ¿Qué? ¿Y estos drones? ¿Qué pasa? Mi puta idea Están puestas amarillas Por la cara Tío Uy 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 Muy cerca Los estoy viendo Yo Uy 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 ¿Qué ha pasado tío? No entiendo No lo sé Pero corre Uy Estoy bajando al agua Pero patinando Como un cabrón Hay que pegar un árbol Vale Lobo Salta No te caigas No entiendo ¿Qué ha pasado ahí tío? Me ha dejado loco tío Tú no preguntes Y corre Te van a disparar Es que encima Yo desde aquí No puedo hacer nada tío No puedo disparar Ni sacar la pistola Ni nada tío Así me puedo subir Al muelle tío Os da un jodido Mira por mí ahora No, no están contigo Bueno No están mal A ver De cada 30 tiros Me están dando uno Están bien calibrados Tío No me puedo subir Al muelle En serio De pulmones de acero Lo voy a llamar A mi personaje Madre tío Que no hay un puto sitio Donde subirse Escúchame que viene Más La que salía Jajaja Más Está el señor de las radios Ahí Tiene refuerzo Más A la esquina Y encima Me están lanzando Morteros Y todo Macho Voy a ver Si llego aquí Y un Ellie El Ellie Me ha visto a mí Tío Es un pobre Desgraciado Tío Me van a matar Al final Se va a por ti ¿Qué dices? No, no Me está disparando a mí Me va a cagar En su puta madre Tío Es un pobre Desgraciado Tío Tienes arriba A un perro A los drones Y a la puta madre Que los parió Ahora me están Disparando a mí Ahí El Ellie El drone Y la puta Que lo parió Tío Mientras que Que sigan disparando 40 tiros Y me den solo uno Vale Me lo voy cargando Me muero Aguanta 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 Quizás llego Estoy haciendo zigzag Otra cosa Que no puedo hacer Plop Vale Bueno ya sabes Cada vez que te pillen Uno de estos Empiezas a hacer zigzag Cual puto loco Vale tío Menos mal Que duro Encima ahí Hay una basura Ven para acá Una basura O un drone Creo que es un perro ¿No? Pues creo que me lo he cargado Sí Era un perro Puella puta Mierda Perro Nos hemos comido Un marrón Por la puta cara Que yo no lo entiendo ¿A qué cojones Ha venido eso Tío? No sé Pero me alegra Muchísimo Las cartas Que tengo puestas ¿Sabes? En plan de resistencia O sea Literalmente ahí tengo En todo el kit Que llevo Resistencia Y esquiva ¿Ha parado un coche ahí? Sí No, no Si esto Esto ya es Era el principio Del fin Paz de puta ¿Dónde va el otro? No le veo Está muy oscuro Voy a poner Tú que tenés Aquí hay una misión verde Pues márcala Hay tres Es un tío Matad a los notas Ah, es matar Hay que marcarla Sí Matad a los tontos estos Ah, vale Pues ya está Ya vienen más ¿Más? Yo ya no tengo miedo De nada Yo Después de lo que se me ha hecho Encima Yo ya no tengo Yo ya no temo Hay que le he dado al piloto Pero no lo ha matado Fuera Le he dado Pero no lo he matado ¿Sabes? Mortero ¿Dónde? ¿No te ha quedado en mortero? No A mí casi me vuela A los huevos Vale Pues ya estamos A ver Eso O entramos Por todo lo alto ¿Sabes? Oye Veo un dron Ahí en el charco Sí, tío ¿Qué haces ahí? ¿Dónde? Mira Encima ¿Coño? De esos pequeñitos ¿Pero qué hace? No sabe ni dónde va, tío Este Está en plan ¿Pero la fiesta no es aquí? ¿Los dos? ¿Qué puto bucaje? Yo creo que algo había por aquí Pero no me acuerdo En plan Pero Compañeros Aquí en el sexto Voy a ir disparando ¿Y dónde estáis? Y todos Glug, 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 glug Bueno Ahora Una vez Tranquilizadas las cosas Coño Si aquí hay otro Hola ¿Dónde está? Que me ahogo No El que se ahoga es él Yo no sabía Que las ovejas Sabían bucear también Estas le dan a todo ya Eran Clones hechos por el Skeletor Hay un perro ahí Vale Sí, no Estaba viendo si podía Ver al radio Pero no Está metido en algún lado El cabrón A ver si me puedo cargar Aquello Vale, fuera Yo voy a ir sacando Drone A ver si ¿Eh? No se puede No, las de arriba no Ojalá No, lo grande No, no, no caen Tío Pues anda que nos iluminan Vamos a mandar el drone Aquí no hay frecuentradores Aquí hay Lanzapepos Y torreta Lanzapepos Y la leche que le han dado Tío Estos tienen que estar todos dentro Porque No me creo que fuera No haya nadie ¿Ves? Sí Están dentro Suena veo Suena veo gordos Y todo Sí, aquí hay una cristalera ¿Qué? 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 ¿Ha visto algo? Sí, estaban todos dentro Están saliendo ahora Como Eh, me dispara una torreta Pues ya sabemos a quién Me han visto Entonces Espérate Lobo sube Lobo corre Lobo Toma Que le follen Vale Venía unas copetillas A por mí Todo enciscado Cabrón Pues fuera Coño Creo que me voy a quedar En esta piedra De aquí No, hombre Si está bien Si de ahí Cubres bien ¿Es un gordo? Sí Muérete Puto gordo Vale Gordo eliminado Perro Uy Me voy a mover un poco Me voy a cargar al cabrón este de aquí Le he dado en el mortero En el lanzacohetes El perro va muy derechito por sí Si no Hace como el amago De que me ha visto Pero no me ha visto En verdad Porque de vez en cuando Voy metiendo Un tiro Venga Venga Eso es lo que quiero Que venga Y ahora con la Con la chiquitina Lo peto O sea que no Hay pillado Ahí va Buena Me tengo que mover Que me han echado una cosa Explosiva Va Yo voy cargándome a la peña Vale Guay Hay un gordo ahí cabrón ¿Dónde? Ya está Me lo he cargado Vale Guay ¿Puedo darle? No Yo no lo puedo Darla Ah Mierda Vale Muerto Acepto la gracia Voy a Voy a entrar un poquito Copi Si necesitas que te cubre Del otro flanco Dilo Más que nada Por coger un poco De distancia Aquí cerquita De ahí no veo nada Y disparo Por ver si hay alguno Pero claro Pego en las paredes Yo por eso Voy con Con la Térmica La térmica Me viene bueno ¿Y este dónde venía? Ese no tenía marcado Un cojón de Hay uno aquí ¿O qué es? No Me cambio de posición A ver si Le pillo Tú ves Voy a intentar Subirme aquí A ver si me da tiempo Y no me revientan Por el camino Que está saliendo gente Que los estoy marcando Ahora Tío A ver si me lo veía Vale Lobo corre Lobo corre Lobo corre Lobo corre Vale Joder Joder con el pesado Del mortero Tío No No lo veo Disparad a esos cabrones Disparadles Ay que tonto eres Joder A ter Vale Fuera Tío Que hemos matado a ter Pobre ter Teddy Ha muerto Ah lo tomo por culo En plan No pasa nada Contigo haré lo mismo Si quieres Claro Para que no se queje Vale Solidaridad Se llama eso Bajo Los del fondo Están como dentro De algún sitio Tío No No sé dónde Vale Ya lo voy Ah que pringado Desde aquí No puedo darme Eh Disparad uno por detrás Eh cabrón Muerto Joder ¿De dónde cojones Ha salido ese tío? Press point Oigo voces Oigo voces Si ahí hay otro Otra secundaria Mátalo El personaje este es tonto Se pone a recoger la caja En vez de disparar Tío Vale Era un civil Cuidado Mortero Hostia Que esto está todo lleno Ven para acá Ven para acá Hay que hacer otra cosita Además Te voy a hacer un favor Vale Vale Ahí veo que hay que recoger info Así que Nos mandará luego a Bueno Voy a entrar aquí dentro Copy Ahí me sale un objeto Que supuestamente Tengo que coger En plan de esto Te Info ¡Aaah! ¡A su puta madre! Me salen dos misiones Me sale una verde también Localiza la unidad Espero que puedas decirme algo de esto A ver si puedo subir arriba Hay una escalera por ahí Sí Ah, me toca Un punto de habilidad ¿Cómo coño salgo de aquí? Vale ¿Aquí? No Tío Si esto tiene techo ¿Cómo coño llega la gente al techo? Tienes una escalera por ahí ¿A dónde estás? Eh ¿En el edificio este ¿De dónde has hablado? Aquí tienes una escalera Ah, vale Pues entonces Tengo que bajar Y hay cajas aquí arriba también Puto dron ¿Qué haces aquí, tío? Son drones del enano este cabrón Del que echa los drones chiquititos Sí Que están más perdidos que la hostia Como se suele decir Han oído tiros Y no saben dónde Cojones, que está aquí dentro ¿Dónde? Aquí dentro Me lo he encontrado, tío En una oficina Un puto dron Míralo, míralo Ahí se ha quedado Cojones, pinta aquí, tío A ver dónde estaba la escalera Ahí Puñetera Vaya puto laberinto, tío No, por aquí se sale Ah, por aquí Vale Aquí está la caja Que ya no hay nadie, ¿sabes? No, el mortiro Lo ese queda Vale, pues tenemos La misión esta Que es la del Icar Y ahí tengo Otro tío Que me tiene que hablar Sí Creo que estará La misión verde o algo No, no Es otra secundaria Vale, pues cógela La aprovechamos y Sí, no, yo Lo que solía hacer antes Es coger todas Solo que como hay zonas Que no he pisado En mi puta vida Ah, se quedan ahí Saludos A la espera Grabado en piedra Este sitio es realmente increíble ¿De qué diablos estás hablando? He oído que Maggie Hanover La famosa arqueóloga Trabaja en el lugar de encuentro De los antiguos Que solo está llevando un dron Que me han robado el tío Uno de estos que patina Sí Se lo ha llevado Me estaba hablando a 20 metros Vale Estoy hablando con el tonto este Copy No hay nada entre Terry y yo Ni tampoco entre Michelle y yo Sabemos que hay normas Mañana tendré mi ID de vuelta Ah, y por cierto Para que conste Todo lo que diga Terry sobre mí O sobre Michelle y yo Es una gilipollez Además Esto no se considera chantaje Sí Lo pillas No se lo ha pensado dos veces Gracias No, no te voy a decir nada Te voy a reventar los dientes Terry está en la cafetería La ha pillado pronto Así me gusta Marketing No se lo ha pensado ni nada Eso yo lo llamo marketing Ya te digo Terry es mi mejor amigo No te voy a reventar los dientes Está ahí, míralo En la espinita Si quieres incluso te llevo Te cojo la manita Pues aquí no hay nadie Aquí hay una caja Tengo una cosa amarilla ¿Qué? Que ha echado por ahí No sé dónde está ¿En el tejado? No sé Esto qué es Encuentro los planos del dron Vale A ver Aquí no está como tal Pero Pero sí que está en la caja Me vale Más o menos Ahora es cuando le partimos los dientes Porque nos ha metido ¿No? Sí, ahí no estaba su amigo ¿A ver dónde está? Se ha ido O le ha pillado Ha puesto No, está ahí, ¿no? Tierra de por medio ¿Dónde está el cajado este dorado? Aquí, tío No lo veía, macho Estoy escuchando un dron Sí, pero son de estos de carga Sí, pero eso suelen llevar cositas, ¿no? Sí Pétalos Mira, está aquí, tío Toma Le he matado Ya me he vengado, tío Algo dorado Me ha soltado, tío Una pistola ¿Está ahí su amigo el rantanplan este? No, estoy con un portátil ahora Buah, el FRF2 este Tío ¿Qué cojones? A consultar Nueva pista Doxon John ¿Y los planos? Vale Básicamente es que ahora tiremos un plano, ¿no? Vale, no Tiremos a un dron Vale Me gusta la idea ¿Y dónde está la misión? ¿Por qué no me la ha marcado? No, es tirar un dron Ahora tenemos que Tirar un dron de estos que te tiran una bengala Sí Pues tirar uno Ir a por él y coger sus cosas ¿Y el de boño está? Pues... Hasta que no salga uno Vamos por el camino Y tarde o temprano saldrá uno En plan por aquí De los policías eso, ¿no? No, no, no O sea, el tocho El tocho que siempre nos tumbamos Porque si no llamo a los wolf Vale, vale Sí, el mazacote ese cabrón Sí Pues por lo visto se llaman Azrael Sí Como el gato de Gargamel ¿Y ahora dónde cojones sale eso, tío? Con nuestra suerte Ahora no saldrá ninguno Ah, ninguno No, no, no Totalmente de acuerdo De verdad Mira, tengo aquí cachos, tío Que tengo sin abrir, tío En negro Pero claro, hay mucha agua de por medio No pasa nada, tío No te gusta nadar Eh, transformas? Espérate, ven ¿Hace falta tumbarlo? ¿O se puede coger de los que hay aquí? Eh... Pues no lo he pensado, la verdad Pero es que me pone Los drones Azrael se encuentran aquí en la naturaleza En cualquier provincia Ven un momentito Es que peta yo uno ¿De los Azrael? Sí, de los que había aquí Aparcaos Ah, pues no sé A lo mejor cuela y todo ¿Qué? ¿Se supone que son estas? Ah, pero no hecha nada ¿Qué cabrón? Es que me ha asco Nos perdemos por el campo, tío Y tarde o temprano aparece uno ¿Qué son estos? A ver, espérate Sí Pues no, no hecha nada Pues supongo que Se nos explota Lo que... Y dentro hay más La tendrá que estar de operativo, digo yo Bueno Pues anda que no hay aquí Azraeles Mira, 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 mira Una P90 Eto Pero no, no echan nada, no Una T95 No echan nada Pues nada Habrá que separar lo que haces tú Un paseíto y... Algo caerá Necesito una caja de munición ¿Creditor? Uf, ahí ve un cojón de munición Me ha dado todo el palo Pero voy a sacar a esta gente Va a ser buena gente por una vez Lo sacamos con una granada A ver qué pasa Son unas notas ahí ¡Ah, nos ataca! ¿De dónde vas, cabrón? Vas llamando la atención por todos lados ¿Cuánto eres? Uno ¿Lo mato? Tampoco le van a echar de menos ¿De dónde va? Espérate Si no han venido a por él ya Pa' aquí Coge una Y encima se coge un No sé cómo lo llaman en este juego Pero es una especie de AK rara No es un AK Es un... Eh, no me sale el nombre Da igual Estoy pensando ¿Hacia dónde tiramos? ¿Tiramos por la carretera pa'lante? Sí Sí, realmente Como no aparezca ninguno ahora Es para Darle fuego al juego, tío Pues nada Venga Pasadito Pero si no es que está todo reventado, tío Voy a darle agua O algo, tío Te ve más Que... Que viendo cómo corres Lo necesitas Vale Con los putos ciervos, tío Tenemos un coche ahí Te lo quemos tumba, tío De verdad Sí Nos quedamos ahora tres horas corriendo Y nada Vamos por aquí Vamos por ahí Sí, no Se su... Se su... Escucho drones Sí, yo también Yo los veo Al suelo Es uno gordo, ¿no? Ah, es que aquí hay una base Ah No, es un punto de control Y la base está ahí adelante Ah, vale, sí Ya, ya sé cuál es La parada esta que hay ahí Ya tienes un franco tirado Y ya posición A ver Vale Vamos a ver si por aquí hay... Algo elevado Uy, tengo un coche aquí Ten cuidado por la carretera Vale Cruza la carretera Percibido Vale, el nota está ahí Hay otro abajo Vale Te puedes cargar a los dos de la pasarela Y le doy al dron Sí Cuando digas Vale A ver si se arrima un poco Este... Dichos artefactos Yo lo puedo Vale Joder, te mueve más que la conversa Una coja, cabrón Joder Vale, yo te voy Escuchame Están llamando Están llamando No lo tengo a tiro Me muevo Vale Ha asomado la cabeza justo Lo ha matado Vale Vale Me he cargado Vale Otro muerto Que te ha venido por la espalda Escucho solo uno, ¿no? Sí Creo que ya está ¡Cochie! Viene un coche Un coche Un coche Ah, pero... Uy ¡Collo! ¡Oh, hostias! No, si esto es la coja ¿Ya? ¿Ya? Eso parece Eso parece Eso parece Yo ya no digo ni ya Yo... Eso parece No te fíes Bueno, a recoger munición Porque eres asustador Aquí hay una caja Sí Vale Aquí hay más balas Gracias Es un punto de control De nada Ya está petado, ¿eh? A la luz No, la cosa La cosa no es El puesto de control La cosa es lo que viene después Me cago en la puta A ver qué me da ¿Qué me ha dado? ¡Uah, tío! La Recon Esa es más fea, ¿eh? La muleta esa, tío A mí no me gusta nada, tío Y unos chinos Perfecto Gracias Es lo que quería Los deseaba Con toda mi alma ¿Investigación de qué? Debe ir un... Debe ir un putadrón, tío No A ver, se supone que Nos tenemos que perder por el campo Y tiene probabilidad De salir Así que ¿Y hacia dónde tiramos? Por aquí lo veo bien Por donde estoy yo Porque para el otro lado Te vas a encontrar Un sitio En cualquier momento Luego, cuando no hace falta Aparecen todos Los drones del mundo Creo 300.000 Ni me paro Mira, es mejor que baje patinando Que me ahorro Baja corriendo Pues sí Luego se choca como con nada ¿Sabes? Sí Pongo un frenazo Y... ¿Qué ha pasado? Ahí abajo ¿Qué? 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 ¿Tú dónde? Aquí abajo hay algo No me jodas Pues yo sigo bajando Ah, estos son normales Acá hay tres tíos normales A la izquierda Bueno, normales, normales Esto sí Tampoco se puede jurar Un poquito ¡Eh! ¡Justo! Ahora viene Me cago en... Hostia, hay que sacar el... Hay que pegarle con un fusil Viene, viene Tómalo 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 Yo me cargo hasta aquí ¿De cuántos tiros se rompe? Vale Por fin No, de uno, no De uno fuerte, sí Pero... El mío recuerda que... ¡Joputa! ¡Cómo vuela! ¡Ven pa' acá! Me atropella Luego me da igual perder Eh... Morir Ha quedado atascado ahí Han salido, ¿no? Los hijos de puta estos Sí Vale ¿Dónde está el resto? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Debajo ¿Ya está? Y falta un drone Drone ¡Ay, que me caigo! Joder, tío Es que... Tienen el baile de Sambito, macho Algún tiro le daré ¿Dónde se ha metido? Lo he perdido de vista Aquí, ahí viene, viene, viene ¡Joputa! ¡Muere! ¡Muere! ¡Toma! Bueno, por lo menos no lo ha dado ¿Y ya está? Aparece justo en el momento que... ¡Ay, venga, hay tres! ¡Vamos a matarlos! Total Falta uno, falta uno por ahí A puñal A puñal Ven para acá Sí, sí, cambia de posición Y de garganta también Compañero detectado, Raven Totalmente Si tú dices que han visto a Raven y no a mí No te lo crees Hay una caja por aquí Sí, información con la caja Ah, no, está abajo, está abajo Está abajo, está abajo Ah, pues la información sí que está arriba Diego, me hagas subir hasta arriba Pues yo la información la tengo ya pillada De un MPX Bueno ¿Se toca subir? Sí Aquí te espero Al menos es una MPX de más 10 Luego me coges, tío ¿Estás saliendo en amarillo, tío? Porque... Ahora viene gente de todos los lados, tío Oh, tío Gajas del oficio Ahora hay que ir a tres kilómetros Hay que pasar un charco de puta madre O podemos irnos a un bivac Es que no sé si habrá alguna barca ¿Qué coño? Hostia, hay peña por encima Ah, no me dejas saltar, tío Qué puta Que no, dice Me he dejado las piernas Pero he bajado Así te vas a matar Que suele pasar, eh Bueno, a ver, tío Gajas del oficio Vamos al río Igual hay una barca o algo, tío Si hay una barca Vamos en barca, si no Va a ir nadando Quien yo te diga Yo no me alisté para esto ¿Qué busca? Sí, de mosado No veo nada, tío En serio Que no hay un puto puerto por aquí Ni un... Dos drones ven mejor que uno No, no, no hay ni pateras Ni hay nada, tío Por la derecha yo veo un sitio Pero no sé qué será ¿Qué eres? Una base A ver, hay... No, una base no Es una zona de patrulla murmur Y sí hay una barca Pero está muy lejos Aquí Ahí Y es una paterilla, creo No te pongas a mirar el mapa ahora ¿Dónde está Lely? Arriba Pero a mí ni me ha visto, eh Ha pasado de mí como en la mierda Ahora no nos ve Y luego la otra nos manda a ir hasta su puta madre, tío De lógico ¿Saltas en para acá? ¿O vas a bajar así despacito como si no hubiese mañana? Joder, pues para abajo Hasta que le dé la gana a parar Que normalmente no suele tardar mucho Joder, voy a llegar al agua, tío O si no le tocas ningún botón Lo dejas solo Se va ahí De copas Cabrón Mira, todavía sigo, eh Sí, sí, no Si yo voy detrás de ti Voy detrás de ti No, si va a llegar un llano y sigue patinando Escúchame, te adelanto, eh Ahora, ahora, ahora me he nufrao Venga, hasta luego ¡Ah! Ese plus de resistencia Un poco más y llegamos al agua, tío Estaba allí la zona esa, ¿no? Sí Hay una patera Hay que pasar el charco Hay que pasar el charco por aquí, ¿no? Sí, pero bueno, tío Y luego están ahí tus amigos, los drones Es que eso ha sido muy bukake Es que se ha liado así No hemos hecho nada, tío Yo estaba ahí en plan Me va a tocar comer mierda por todos lados, ¿verdad? Lógico, tío Yo cocino, macho ¿Qué hay? Hay casas Hay como casas, ¿no? ¿Dónde? ¿Son piedras? ¿Son piedras? Creo que sí Ah, sí, tío Veía la silueta así de lava larga Y es un tejado ¿Qué cojones? Y en plan, ¿qué dice de casas? De primera, sí Lo veía así del lado Y digo, hostia, hay algo largo ahí Como recto que es un tejado o algo Yo no sé cómo son tus techos, ¿eh? Pero Pero miedo me da, ¿eh? Ah, vale, ya veo la patera Estoy cogiendo todas las hierbas del mundo ¿Solo hay uno? No, hay dos Tres 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 Hay cuatro Hay cinco Hay seis No, solo tres Solo tres Bueno, pues Le tiramos, ¿no? Bueno, si hay más los veremos ahora Vale Pues no Pues eran tres solo Casi me cae en la cabeza La patera Ahora están calladas Sería la hostia Este hombre va un poco reventado Voy a darle agua Voy a darle agua Yo voy a rellenar la... La esta, tío Sí, ya de paso Aprovechamos Le das de beber Y rellena la cantiflora Venga ¿Quién conduce? No, la rellena ¿Quieres conocí tú? No, a mí me da igual Pero eso preguntaba A ver, hay que ir para Pues donde estamos de frente, ¿no? Sí Mira, pues si vamos por aquí Hay un cacho que así lo... Lo abro La misión, ¿dónde coño está? Vale Joder, qué velocidad, macho Saca el cubo, chica Agua Pues sí, porque... Uy, esto no es el cubo Entra un poco así como de agua No, pero tío Pero eso es para tener fresquito, tío Los pisecillos ahí Joder Qué velocidad famosa Vale, pues tengo ahí un trozo de isla sin abrir, tío Algún día la abriré Algún día No hay... Tampoco no hay nada muy importante Pues... Ahí se queda No le hago caso Sí, porque mira Aquí arriba Este cacho de aquí está sin abrir Y el centro Y luego aquí arriba Tengo otra movida Que es otra zona de patrulla Que ya ves tú Que por cierto, voy girando ya ¿Está al otro lado? Sí, no, es que yo iba a abrir un cachito que tenía Ah, vale Después de aquí en abrir ya tengo un cacho negro Ya ves tú ¿Quién va a venir ahí? A esa puta orilla A ti dame la cascada de cabeza Por toda otra cosa Sí, que está muy bonita la cascada y todo lo que tú quieras Pero ya está Absurdo eso de que sobrevueles una zona y no se abra Me parece absurdo, tío Pues sí A la hora sí Vámonos Pero bueno, tío Va abriendo el punto en la lejanía Y no se acerca nunca, tío Una hostia Esos de la orilla derecha Se tienen que enterar de cojones que pasamos Porque con el ruido que mete la motocicleta Eso te iba a decir yo O sea Bueno, que luego hay veces que no hace ruido Veces que... Mira, por ejemplo, ahora por hablar no suena Sigilo Como lleva la carcasa, el motor Hay otros que no tienen carcasa Y yo creo que somete más ruido todavía Oye, ahí a la derecha hay algo que echa humo Que son aguas termales o algo Supongo Tiene toda la pinta, ¿no? ¿Estamos a mucho? A... Dos kilómetros Acercamos un poquito más Y hacemos una incursión Ahí, dejamos la barca Sí, porque Tardamos menos en ir corriendo Sí, sí, sí Está claro Es más lento Bueno, pues nada ¿Cuánto es un chiste? Yo que sé Escucha la madre de menos La radio chicana, tío Vámonos Pal campo Ayer estuve jugando Con los compañeros Del equipo de SOF Un plato a la noche Sí Qué risas, tío Todos canturreando Todas las canciones que salían Se lo advertí, ¿eh? Cuando pilles el juego Ya verás La musiquita es peligrosa Bueno, pues Todos cantando Como putas chotas Esto es un reflejo raro En la izquierda Que me ha dejado Un poco roto Sí, vamos a parar Aquí hay algo Sí El personaje coge Un poco de todo Valeriana Marisco Marisco Yo creo que se quiere Hacer un Una saladita De ahí De estas ricas Hoja dulce Sí, sí Se quiere hacer una Está muy bien Y es el muy saludable Lo de coger agua del mar Para beber Estos ya están Curados Ahora, para allá Hay un coche Info ¿Qué cojones hace ¿Gordo? ¿Y qué hace un gordo? Alucino, tío ¿Tumbamos al gordo? Sí Con la cabeza 3, 2, 1 Joder, puta Hemos disparado El mismo en el mismo segundo ¿Pero cuántos son? Cuatro Queda uno Queda uno Está ahí, está ahí Vale Mira, justo he disparado Y se ha levantado Sí, porque tenía la térmica Como no me va a dar nocturna Y no veía todo de amarillo O sea, que he disparado Y no iba por él Simplemente se ha cruzado Una trayectoria del proyecto La forma es que hace aquí un coche Con un gordo Como han bajado aquí No preguntes Un poco ilógico No preguntes ¡Bicho! Es el bruno está absurdo Que siempre pasa, tío Tío Si le está atravesando la bala No, no lo rompes, tío Ahora Ya está, ya está Es que me hace gracia Porque en todo Tiene movimiento de bala En ese no Nos ha mandado otra vez Al mismo sitio Es al mismo sitio Hablar con el mismo tonto, tío Guay, no Así que habrán Los mismos tres tíos de antes Así que Sí El carcamar este Es de las gafitas No, digo de gente De enemigos Ah, sí, sí, sí Un poco más Escúchame ¿Y si vamos por la...? Por el caminito? O así Vuelen más rápido, sí No aquí Que nos estamos hosteando Cada dos por tres Hay un tramito medio llano Ya llegamos a la orilla Vale, ya estamos por aquí Tengo aquí a los mismos dos tontos de antes Haciendo la misma puta glutina tonta Sí Son tres Son tres Son tres Son tres Ya no son nadie Eran tres Sí, no Y allí están los... ¿Sí? ¿Los de antes? ¿Siguen ahí? Sí, ahí están Uno, dos y tres Pues nada Calzados Voy Y la misma info de antes Guay Mola No, espérate ¿Ahora son más? Ah, no ¿Son cuatro? Sí, sí, sí Son cuatro Bueno, no pasa nada Hostia ¿Estás ahí a tiro? Sí Vale Me encanta Oh, no Pero si te acabamos de salvar el puto culo ¿Qué vas con nosotros? ¿Por qué te asustas? Un chichro de menos Impresionante Sí, ya nos conoce Nos ha visto hace un rato ¿Qué puedo decir? Tengo mis recursos Aquí está Un chichro de menos Esto supone al menos un año de trabajo ¿Cómo podremos...? Simplemente aseguraos de compartir conmigo lo que descubráis cuando vuelva Tengo algunas... Ideas en mente Tal vez fui demasiado duro a la hora de juzgarte No te rompas la mano al darme palmaditas en la espalda, ¿eh, Doc? No te rompan la mano No me ha rompido yo la mía patiéndote la cara ¿Te ha dado el plan, no? Me dice que hable con el tío este ¿Y qué tenéis para mí? Bueno, esa es la clase Pereza Hostia, hay que hablar con uno y luego con el otro Estaban juntos, tío Ahora sí A ver ¿Me has visto o algo? Bueno Pues ya está Por fin Chinpun ¿Te falta algo más? Tengo aquí unos islotes que están en negro Pero no hay nada, tío Absolutamente nada, tío A ver A ver si me lo han dado Y no me da cuenta Que va a mí No me han dado nada, ¿eh? No te lo han dado Y no me han dado ni las gracias Qué raro, tío A mí me ha dado un... Una K o algo así Una cosa rara, tío Hostia, espérate que me equivoco el botón Vale Qué raro que no te lo ha dado, tío Pues nada Me haré el 100% y a todo por culo O sea, que tampoco Tampoco me molesta hacerlo Y el Tito no tiene por ahí nada subido Sobre la puta MPX El Tito es que últimamente ando un poco espesito, tío Espetito Normal Qué raro, tío Qué raro, tío O sea, que la misión te marcaba que era esta La de la MPX Sí Y a mí, ya te digo No me han dado ni las gracias Bueno Yo me haré... Me iré a comer ahora Que son las 2 Y cuarto casi Yo por aquí seguiré luego Un ratito